Con un be, con un be, con un beso gigante Con un be, con un be, con un beso gigante Con un be, con un be, con un beso gigante Con un be, con un be, con un beso gigante Con un beso gigante puedo abrir tu corazón Con un beso gigante, blanco como el algodón Con un beso gigante aparecen las sorpresas Se iluminan los cachetes y se encienden las estrellas Con un be, con un be, con un be, con un be, con un beso gigante Con un be, con un be, con un be, con un beso gigante Con un beso gigante, grande como este país Gordo como tu pancita, largo como una lombriz Mi benzo gigante suena como un cascabel Con sabor a chocolate y rico como un pastel Con un be, con un be, con un beso gigante Con un be, con un beso gigante Con un be, con un beso gigante Columbe, 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 columbe Con un beso gigante Con un beso gigante Con un beso gigante Columbe, 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 sol gigante